Hay varios modelos de pérgolas para el hogar, hay de aluminio y la ventaja es que nunca se oxidan, son resistentes y claro después de mucho tiempo pueden necesitar una simple pintada, pérgolas de policarbonato, de hierro muy fuertes y resistentes o de madera que le da elegancia y finura pero aunque sea buena madera, con el tiempo la lluvia el polvo se deteriora, también las pérgolas rústicas hechas a mano, en fin cada una da algo de sombra, hay quienes ponen una lona y la quitan cuantas veces quieren, otras ponen plantas enredaderas y genera bastante sombra y frescura y la vista es hermosa con flores, otros optan por una pérgola con vidrio templado que es un material resistente al cambio de clima, y se ve elegante, en mi opinión la de metal es la mejor opción ya que resiste todo y no necesita mucho mantenimiento ni genera hongos o humedad como la de madera, pero sea cual sea tu favorita hará tu espacio hermoso y diferente, puedes ponerla en la azotea en la terraza, a la entrada de tu casa si tienes jardín y formando un túnel paradisíaco con enredaderas de flores, en el patio trasero, y donde sea, y agregas una linda banca una mesa, un sofá de jardín, un columpio, hamaca, unas bancas de hormigón y lucirá increíble. Gracias por ver el video.